¡Echalo para atrás! ¿Te lo avientas? ¿En la junta? ¡Pues quita! ¡Pues quita! ¡Pues quita! ¡Pues quita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, Luis! ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos, Bryan! ¡Hasta la portería! Otra vez, Isaac, acuérdate... ¡Ey, ey! Isaac, Isaac, acuérdate lo que te dijo. Juega la raya y la encuentras adentro. Así. ¡Vamos, Bryan! 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 ¡Suéltala, suéltale, hijo! ¡Suéltala! ¡Echela, arrímatela! ¡Sí! ¡Te vas a caer! ¡No, Diego! ¡Ahí va, Cadena! ¡Ahí va, Cadena! Sí, ya. ¡Vamos, Bryan! ¡Vamos, Bryan! ¡Vamos, Bryan! ¡Vamos, Bryan! ¡Aquí por primera vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Bryan! Antes, hay que controlar el balón, barro. Un paso atrás, Luis. Válese, Edwin, Luis. Allá, la banda, la banda, rápido. Sí, ya se sienta, Luis. Edwin, Edwin. Cuéptalo corriendo. Cuéptalo corriendo. No, esto es mío. Pensé que la actividad no se toma. No se le suba. Sí, que no le deje. Luis, ahí se me el centro. Luis, soy yo. Más atrás, Elvis. Más atrás, Luis. Más atrás, Elvis. Más atrás, más atrás. Siete aquí en embarcar. Francisco, Francisco, ven. No, 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 no. Maico, don't go down. Try to hit it with the head. Que no salga Edwin, que no salga Edwin, córrele Buena, Isaac Isaac, no te quedes mucho, amigo Luis, si ya tienes a Kevin Si tú estás de frente, tú despejala Ahí con Luis en esa, háblense Estaban los dos así, ¿ra? Isaac, ya ves, es que tú eres medio, mijo No te vayas tanto tú, es que tú eres medio Espérate ahí, espérate ahí Ahí está Luis, ahí está Luis Vamos Edwin, Edwin, no te quedes parado Edwin Ahí va, para la banda Ahí no corrió ahora Siempre las corretean Ahí sí Ahí sí Isaac, baja poquito Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí vine Ahí sí Ahí va, my go No vayas, no vayas tanto, Irwin. Déjalo que regrese, Irwin. No vayas tanto, Irwin. No te marques, no te marques con él, te marques con él. No te marques, no 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 te marques con él. 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 suban ahora Kevin, suban vamos chino, dale para allá hay así Luis, hay así Luis hasta arriba, hasta arriba no pasa lo hizo enojado, lo hizo enojado ya ves para qué le grita no, lo hizo enojado a Martín cuando le dijo que no subiera sentí que no subiera los huevos, los huevos Maiko lech en el lado, esperamos al medio, al medio, el bien, el bien, el bien, el bien, el bien el bien, el bien, el bien, el bien el bien ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Es que el aire viene ya para acá. ¡Otra vez, Luis! ¡Ahí va a caer, Luis! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Pues una rebote para atrás, Luis! ¡Un segundo, Luis Bryan! ¡Arián! ¡Fuera,Fuera,Fuera! ¡Tranquilo! ¡Paco,Sinco! ¡A ver quién le gusta! como esta de aqui no se ve ya andando asi la busca del lado y se mira bien pero el sol no deja pero el portero eh y 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